Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va ese domingo? Espero que estéis pasando un día maravilloso. Y todas las que estéis desayunando ahora mismo, que sé que sobre todo las chicas de aquí de España desayunáis muchas viendo mis vídeos del domingo, pues que os esté sentando ese desayuno de maravilla. Y bueno, hoy os voy a enseñar las últimas compras que he estado haciendo en Zara, que bueno, el otro día me fui a dar una vueltecita y me traje más de alguna cosa en la bolsa. Así que nada, también os voy a enseñar cositas que me han enviado últimamente las marcas. Algunas marcas, tengo también cosas súper monas. Así que sentaros, poneros cómodas, que vamos al lío. Bueno, pues vamos a comenzar. Voy a empezar por Zara. Y mirad, voy a empezar por un conjunto de punto. A mí el punto me encanta para invierno, me parece súper calentito, muy cómodo. Y en concreto este conjunto de falda y chaqueta, porque es una falda y una chaquetita, me parece que queda monísimo, es muy femenino. Y se trata de esta falda, que es una falda midi recta. Ya sabéis que al ser de punto, pues obviamente se ajusta al cuerpo. Queda preciosa. Tiene la cinturilla elástica, es en un color gris marengo. Y luego lleva en la parte de atrás esta abertura, que nos permite más libertad de movimiento. Al ser ajustadita, pues siempre la rajita atrás ayuda a que podamos andar mejor. Y la chaqueta es, como veis, en el mismo tono. Va haciendo rombos en negro. Tiene los puñitos largos en el gris liso marengo. Y luego lleva también la parte de abajo. Como veis, lleva como si fuera un elástico ancho, también en liso. Lleva un cinturoncito en negro para ajustarlo a la cintura, que me parece que queda súper mono así y además muy femenino. Y el cinturón, os tengo que decir, que no está nada mal para venir dentro de una prenda, que ya sabéis que muchas veces los cinturones que vienen, tanto con pantalones o con vestidos, suelen ser muy maluchos y se ven un poco feos. Pero este no, no es que sea tampoco la gran cosa, pero la verdad es que queda bonito, no se ve feo. Y luego la chaquetita, pues va abrochada con esos botoncitos de arriba abajo, esos botones en negro. Y la verdad es un conjunto que queda monísimo. Me parece que es ideal, por ejemplo, para un look de trabajo. Si trabajáis en una oficina, es un look de oficina precioso. Luego con un bolso negro grande queda muy bonito. Y si trabajáis también de cara al público en algún comercio y tenéis que ir arregladitas, pues también creo que es un conjuntito al que le podréis sacar mucho partido. Además, como os digo, al ser punto es muy calentito y súper cómodo. Os voy a dejar ahora para que veáis cómo queda puesto, que a mí me encanta, ya me diréis vosotros. Bueno, chicas, ¿qué os ha parecido el conjunto de punto? ¿Cómo queda? Queda monísimo. No os he dicho el precio. Mirad, está también súper bien de precio porque la faldita cuesta 22,95 y la chaqueta, si no me equivoco, eran 29. Pero os lo digo ahora mismo. La chaqueta son 29,95. Y lo que sí os tengo que decir que es un conjunto que empieza a tallar desde la talla S. Así que yo la talla que cogí es la S. Pero para todas las que seáis menuditas como yo, no es una S amplia. O sea, queda muy bien, queda perfecta. No es una S muy grandota, que a veces en Zara, cuando las prendas empiezan a partir de la S, suelen ser un poco grandes. Esta no, esta está bastante bien. O sea, que si tienes una XS, te va a quedar bien. Os enseño ahora una falda en color granate. Es una falda monísima. Que mirad, la he cogido porque tengo el chaleco a juego que compré a principio de temporada. ¿Veis? Es este chalequito de aquí. Y la falda es compañera al chaleco. En un principio, este conjunto lo sacaron en marrón chocolate. Pero cuando he visto que estaba la faldita también en granate, pues nada, dije, me la llevo y así tengo el conjunto. Pero ahora mismo no sé muy bien qué hacer porque esta falda empieza también a tallar a partir de la S. Y al contrario que el conjunto anterior que os he enseñado de punto, esta S sí que es una S amplia. Entonces, me sobra bastante tanto de cintura como de cadera. Tendría que llevarla a arreglar. Y no sé qué hacer porque aunque me gusta muchísimo, porque queda muy fina y con el chaleco queda un conjunto muy mono, sí que es verdad que, bueno, pues tiene bastante arreglo y aunque obviamente la modista me lo va a arreglar y lo va a dejar perfecta, pero bueno, tengo que ver también cuánto me cuesta arreglarla porque igual me cuesta más el collar que el perro. Así que no sé, ese es mi dilema. Pero como bonita es preciosa. Y bueno, como estáis viendo, la parte de arriba es en punto y es el mismo punto que el chaleco. Y luego en la parte de abajo, porque la falda es larga, es como una gasa plisada, plisada de forma irregular. Muy, muy, muy mona. Como os digo, tanto el color como el corte tan original que tiene la falda me parece muy bonito para un look más arreglado, para vestir. Ahora mismo podría ponérmela así y junto con el chaleco y una camisa debajo. Pero luego en invierno me ha centrado el frío también con un jersey de cuello alto en un color que haga un contraste bonito con el burdeos. Pues también queda precioso. Y unas botas, unas botitas de caña alta y queda también muy bonito. Pero, como os digo, no sé qué hacer porque sí que es verdad que me queda un poco grande. Y cuesta 35,95. Voy a probármela y así veis cómo queda. Y vosotras también me ayudáis abajo en comentarios y me dais vuestra opinión. Así que venga, me la pruebo y vemos cómo queda puesta. Música Bueno, ¿qué os ha parecido, chicas? ¿Os ha gustado? Decidme abajo en comentarios qué haríais vosotras. ¿Os quedaríais con la falda o no? ¿O no merece la pena? No sé lo que hacer. Bueno, vamos ahora con una prenda muchísimo más casual que lo que os he enseñado anteriormente y es este pichi vaquero. Me parece ideal para los looks así casuales de diario para salirnos un poco del típico pantalón vaquero. Y la verdad es que queda súper mono puesto. La parte de arriba queda muy ajustadita. Me gusta mucho cómo queda la parte del escote. La cintura también que queda muy ceñidito. Y luego la falda es una falda midi de media capa que queda muy favorecedora. Lleva dos bolsillos en la parte de adelante y en la parte de atrás lleva también los típicos bolsillos como en los pantalones. Lleva trabillas por si queremos ponerle un cinturón en la cinturilla. Y bueno, yo os digo que me parece ideal. Yo ahora, por ejemplo, para invierno me lo pondría con un jersey de cuello alto por debajo, unas botas de caña alta. Ahora mismo, por ejemplo, me lo pondría con una gabardina. Y luego ya más entrado del invierno, pues con un abrigo largo también tiene que quedar monísimo. Como os comento, me parece muy femenino. También es original porque no es el típico peto vaquero, ya que la falda es midi, tiene vuelo. Y eso, pues nos salimos un poco también del pantalón vaquero. Me parece un look muy mono, muy femenino y creo que queda precioso. Me lo voy a probar y veis cómo queda puesto. Mirad, os enseño ahora este bolso que lo cogí porque muchas veces cuando tengo algún evento o algo un poquito más especial, que quiero ir con un bolsito, pues eso, más de vestir, no tengo como el bolso apropiado. Así que cuando vi este me pareció monísimo porque, mirad, tiene un estampado en Animal Print, pero súper súper discreto, en negro y marrón chocolate, que me parece que va ideal tanto con negros como con marrones. Si te pones un zapato negro va bien, si te pones un zapato marrón también va bien. Y bueno, me parece muy bonita la forma que tiene así alargadita. Se puede llevar de mano porque tiene esta cita corta, pero también lo podemos llevar de carterita al ser largo. Y bueno, me parece monísimo. Luego lleva esta cosita aquí colgando en dorado, que lo podemos quitar perfectamente si queremos. O bueno, dejarlo, la verdad es que es mona y le da ese toquecillo. Y bueno, pues me parece eso, un bolsito de vestir para cuando quieres coger un bolso que no sea tan grande, algo que se vea un poquito más cookie para un evento, como os digo, sobre todo. Y bueno, de precio también está muy bien porque son 25,95. Pero sobre todo es que eso, me pareció muy original y además muy combinable. Para ahora, para los looks de invierno más arreglados, me parece que va a quedar muy bien. Bueno, y como os comentaba a principio del vídeo, aparte de las compras que yo había hecho en Zara, me han ido llegando de algunas marcas, cositas a casa, entre la semana pasada y esta, me han llegado varias cosas. Así que os voy a enseñar también porque son muy monas. Si os acordáis, el año pasado compré unos ponchos de punto, que sé que alguna de vosotras me consta que los tenéis también, porque os gustaron mucho y los compré en una marca que se llama Nomadic, que es una marca de Barcelona. Bueno, pues la marca ha hecho un rebranding y ahora se llama All Days y es esta marca de aquí. Me han enviado también unos ponchos preciosos de lana. Son diferentes a los del año pasado, ahora los vais a ver. Y bueno, mirad, la presentación es así, viene en estas cajitas de cartón. La abrimos y viene... ¡ops! Se cayó la tarjetita. Viene con una tarjeta que se ha caído. Y mirad, uno de los ponchos que me han enviado es este, que es que no me puede gustar más. Se llevan una barbaridad este tipo de poncho abierto. En realidad es como una toquilla, le digo yo. Y bueno, es súper grande, es muy muy hermosa. En color beige tiene los flequitos. Es de lana, es de punto súper súper suavecito. Y bueno, esto le da un toque a los looks tanto casuales como más arreglados. Le da un toquecito especial muy muy diferente y a mí la verdad es que me gusta muchísimo. Yo me la pondría tanto con un look casual como con un look, por ejemplo, para asistir a un evento o de invitada. Me parece que encaja perfectamente para un look de invitada también ahora en invierno. Queda súper bonito. Y me han enviado esta en color beige y esta otra en color gris, que también tiene un gris precioso. Precioso, es un gris clarito súper mono. Es muy suavecita, calentita y como os digo, me encanta para cualquier look, ya sea más casual o más arregladito. Bueno, y os voy a enseñar ahora un bolso que me ha llegado de sweater, que es una monada. Mirad qué cosa más bonita de bolso, por favor. Es un bolso de piel, es una piel granulada, súper suavecita. Me encanta para todos los días. Es un bolso para todos los días, perfecto para ir a trabajar. Tiene las asas y los cordoncitos en un color distinto, que me parece que le da un toque diferente y especial al bolso. Y además es una combinación de colores que me gusta muchísimo, porque el bolso, como veis, es topo. Y luego lleva los cordones y las asas en color camel. Creo que la combinación queda preciosa, bueno, me encanta. Me parece un bolso todoterreno, ideal, como os digo, para todos los días. Además, en piel granulada, que ya sabéis que la piel granulada, pues siempre resiste más que la piel lisa, porque, bueno, no se araña con tanta facilidad. Y es que estoy encantada, de verdad, que cuando abrí el paquete y vi el bolso, me sorprendió, porque me encanta el diseño. O sea, es que tiene un diseño precioso. Y bueno, ya sabéis que con Twitter tenemos código de descuento. Abajo en la cajita de descripción os voy a dejar los enlaces a todo, toda la ropita que os he enseñado de Zara. Y lo que os estoy enseñando ahora, todo lo tenéis abajo en la cajita de descripción. Y bueno, ya para terminar, os enseño que me ha llegado desde Eleva y Lilo, me llegó la semana pasada, esta maravilla de gargantilla. Mirad qué cosa más bonita, por favor. Es una gargantilla que se puede llevar más ajustadita al cuello o un poquito más suelta, porque tiene bastante alargue. Y como veis, es una perlita, un tramo de bambú, una perlita, un tramo de bambú. Y bueno, queda preciosa. Creo que la puedes llevar tanto con pendientes dorados, unos aros dorados y queda muy bonito, como con unos pendientes de perlas, también queda precioso. Y es ese accesorio que le da a tu look un toque diferente y distintivo. Así que bueno, me encanta. Muchísimas gracias también a las chicas de Eleva y Lilo, que siempre me mandan cosas tan bonitas. Así que bueno, esto es todo lo que tenía por enseñaros. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, sobre todo que hayáis pasado un ratito entretenidas, que realmente de eso se trata. Os mando millones de besos, os quiero un montón y nos vemos el miércoles con un nuevo vídeo. ¡Chao!